¿Crees que no formáis parte de ello? ¿Por qué no disparáis? Pues yo estoy alto de ser parte de esta pantomima Y ahora tú, pides una canción ¿Necesitáis que os suba la moral? Pues no seré yo Vigilados por los ojos de la ley Por las fuerzas de seguridad Por los perros guardianes del poder Casiunputas, plaquitas que asco quedan No tratan como a borregos, como a caballos, muy bien domados No privan de nuestros campos, llevándose el mejor bocado Bobo, me siento tan bobo Y tan bien educado Voy de lao a lao Bobo, me siento tan bobo Y robar, robar, robar Este es el gobierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!